Derechito el vicio, somos RSCine y en esta ocasión vamos a mostrarles lo que es la edición número 1 de Ibrea Argentina de Spy Family, Spy X Family, Spy 4 Family, como quieras llamarlo. Vamos a echarle un vistazo, tenemos primero esta portada con un efecto, tenemos un lacado completo, que hace ver que el color metalizado se vea un poco más metalizado, no es metalizado del todo, pero queda bastante bien. Tenemos acá la contraportada donde te resumen, Twilight es un inigualable espía al que le encargan formar una familia ficticia para infiltrarse en un prestigioso colegio y desbaratar los planes de un enemigo poderoso. Sin embargo, la hija resulta ser una psíquica que lee la mente y la esposa una asesina profesional, y no te voy a contar nada más porque lo tenés que disfrutar vos mismo. En el primer número nos traen este señalador, bastante grande, bastante copado, que tiene al protagonista, Twilight, el espía de esta serie, y se dice que en los próximos dos tomos, porque hasta ahora tiene tres o cuatro publicados en Japón, también vamos a tener señaladores del resto de la familia. Tenemos acá la portada interna donde tenemos a Anya, la chica adoptada de esta peculiar familia de espías, de asesinos, de espers, y tenemos acá una ficha personal de Twilight que no te dice nada, es un espía, no te va a revelar cuál es su identidad. Pero, esperen que cambio de mano para mostrarles mejor, la contraportada interna y la interna normal están bastante buenas. ¡Las hojas, señores! Se estuvo hablando mucho de que son hojas gloria, que son hojas bastante finitas y transparentes, y les digo la verdad, a mí ya se me dobló por completo, así que, posta, son hojas gloria, son hojas ribadavia de la mejor calidad que puede darte Ibrea en este momento. Pero vamos a echarle un vistazo al dibujo interno. Primero tenemos la página de color donde nos presentan a los tres personajes, tenemos acá la familia completa con todos los muertitos alrededor, es solamente una metáfora, señores, de lo que verán en esta comedia familiar, comedia de espías, comedia romántica. Tenemos acá a uno de los villanos que Twilight tiene que eliminar, les pasan la misión de que ahora tiene que ingresar en un colegio prestigioso y para eso necesita sí o sí tener una hija, una familia. Y acá vamos a verla a la pequeña Ania que tiene poderes psíquicos en el orfanato, haciéndolo posible para que su nuevo padre la adopte. Es bastante copado, supuestamente el personaje de Ania iba a ser una chica mucho más arisca, mucho más seria, mucho más fría, pero optaron muy bien al hacerla MOE, porque rompe, contrasta con la personalidad seria y muy rígida que tiene Twilight como espía. Ah, acá por ejemplo, sin ánimos de spoilearles, Twilight puede cambiar de caras, es un experto cambiando de caras, de personalidades para poder infiltrarse dentro de sus misiones. Y en este momento él utiliza la de uno de los bandidos que van detrás de él, pero si ustedes se fijan bien, al rescatar en este momento a Ania, el chabón está haciendo una referencia directa a León, el de la película del perfecto asesino, es en todo, o sea, es claramente Jen Renaud en ese papel. Es buenísimo, acá les estoy mostrando mucho dedo, mucho mano y eso no hay que hacer en estos videos rápidos, pero igual quería mostrarles esa escena. Tenemos acá mucha más acción, tenemos a él tratando de fingir ser un padre copado, y le va saliendo lo familiero de a poco. Acá es cuando conoce a la esposa, la cual es una asesina, que también convenientemente necesita aparentar, tener una pareja, una familia, tener algo. Entonces llegan a este acuerdo en el que los tres van a ser una familia, y de a poco van aprendiendo qué es lo que tienen que decir, cómo se tienen que comportar para poder ingresar a este prestigioso colegio recontra elitista de políticos, de banqueros, de gente bien forra y oligarca. ¿Se puede decir ahora en Facebook forra y oligarca? Creo que sí, es una descripción nada más, una descripción de la realidad dentro de una ficción de anime o manga. Pero sí, los chistes son bastante simples, bastante sencillos, bastante directos, y la personalidad de Anya les va a encantar a muchos. Al igual que la de los dos padres que tienen en esta familia ficticia. Bueno, Spy Family, como les dije, hasta ahora vienen teniendo tres o cuatro tomos en Japón, porque se venía publicando en la versión online de la Shonen Jump. Así que esperemos que salgan los siguientes tomos, y nada, se los recomiendo porque es cómico, es directo. Es como decía una colega, una colega youtuber, arre que nosotros no somos cool youtubers, decía, esto es como el señor y señora Smith, pero versión japonés. Es el señor y señora Smith, versión mode, versión anime, versión manga, es el señor y señora Smith bien hecho. Así que nos vemos en un próximo video, vamos derechito al vicio de más mangas, somos RS Cine, viciando siempre.